La mañana de este miércoles se vivieron vibrantes encuentros de la fase final del fútbol sala escolar bajo la organización de la Federación Deportiva Estudiantil de Imbamura. A primera hora Teodoro Gómez de la Torre venció por tres goles a cero a Sagrado Corazón de Jesús dentro de la categoría de seis años serie niñas. De seguido, los equipos en saltar a la cancha fueron 28 de septiembre y Teodoro Gómez de la Torre realizando un primer tiempo parejo y sin mayores incidencias de peligro. El gol que le significa campeonato fue convertido por Daniel López al primer minuto del segundo episodio resultado que se defendió hasta el final quedando el título a favor de la Escuela Centenaria 28 de septiembre. Hoy ha sido una revancha muy digna con un rival muy fuerte como este Teodoro Gómez de la Torre y estos son los clásicos porque nos llena mucho de satisfacción sobre todo por lo que se está haciendo en este trabajo de formar a los niños desde pequeños en esta disciplina tan hermosa como es el fútbol. Se vio más cansado que los jugadores. Sí, indudablemente, pues toca correr de arriba abajo, dando las indicaciones, cruzarse pues de un sitio a otro, pero muy satisfecho, muy contento, muy motivado a seguir en este trabajo como bien manifiesto, porque esa es parte de la formación integral. Los campeones disfrutaron de este nuevo título. Pues me gusta el fútbol. ¿Cuánto tiempo jugando fútbol? Muchas semanas. El gol, ¿cómo le puedes describir? ¿Cómo te sentiste con el gol? Bien. Matías Duarte. Coméntanos, ¿cómo te sientes con este campeonato? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Tuviste algunas tapadas? Eso ayudó para el título, ¿verdad? Sí. ¿Qué les dijo el técnico antes de saltar al campo de juego? Que juguemos bien. Ahí ya. Cumplieron la misión, ¿no? Sí. ¿A quién dedicas este título? A mi mamá. Para que vives el cuadro centenario, vivirá otra gran final. Sí, en este momento me he trasladado al colegio Ibarra. Estoy clasificado en primer lugar con la categoría sub-7 y en varones. Sí, lamentablemente me faltó dos goles en la categoría 9, pero estamos con estos equipitos en este proceso, tanto a nivel interno de la institución como es la centenaria 28 de septiembre. Con imágenes de Galovinuesa, informado de Bonilla para TVN Canal.